Buen día y bendiciones. Hoy en Los Deportes con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, jóvenes y adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios muere a nosotros para ayudar a los más necesitados. En la English Premier League, Wolfe venció 1 a 0 a Borling y el Arsenal 4 a 3 a Luton. En la BFB Podcast, Dusseldorf venció 2 a 1 a Maldeburg, Cainz de Luton 2 a 0 a Nubal, Gladbach 1 a 0 a Wolfburg y Sao Pauli 4 a 1 a Homburg. En la English Football Cup, el Whiteside y Alfredo Town empataron a 0. En la Copa del Rey, Getafe 2 a 1 a La Zaneta, Valencia 1 a 0 a Arosa, Español 3 a 1 al Valladolid, Castellón 2 a 1 al Real Oviedo. En la Copa de Italia, Lazio 1 a 0 al Genoa, en el Walmart International Friendly, Colombia 1 a 0 a New Zealand, Chile 6 a 0 a Perú, Estados Unidos 2 a 1 a China y Canadá 1 a 0 a Australia. Eso es del Fútbol Soccer, para mantenerlo informado de todo lo que sucede en el Fútbol Soccer, siempre dando las informaciones para que se mantengan informados de todo lo que sucede en el mundo del fútbol. En la NHL, el equipo de Senator venció 6 a 2 a los Rangers, los Kings vencieron 4 a 3 a Blue Jack en tiempo extra, Rainwing 5 a 3 a Sabre, Charles 5 a 4 a Islander en tiempo extra, Predator 4 a 3 a Placal, Avalanche 3 a 2 a Duck, Will 5 a 2 a Flamel, Derby 6 a 5 a Connors, que fueron los partidos de ayer en la NHL, los partidos para hoy de la NHL, Penguin vs Lightning a las 7 de la noche por ESPN Plus, Stahl vs Pandell a las 7 de la noche por TNT, Golden Knight vs Blue a las 9 de la noche por ESPN Plus, y Huracán vs Bull a las 9 de la noche por TNT, esos son los partidos de hoy de la NHL, en la NFL, no hay partido hoy y no hubo partido ayer, y siempre dándole las informaciones de todo lo que sucede en los deportes, para que se mantengan informados. En la NBA, National Basket Association, Milwaukee Bucks, venció 146 a 122 a New York Knicks, donde el mejor anotador por New York Knicks lo fue Julio Randle con 41 puntos, y por Milwaukee Bucks lo fue Jernia Tatu Combo con 35 puntos. El equipo de los Ángeles Lakers venció 106 por 103 a Phoenix Sun, donde el jugador del partido por Phoenix Sun lo fue Kelvin Durán con 31 puntos, y por los Ángeles Lakers lo fue LeBron James con 31 puntos también. El equipo de Milwaukee Bucks y los Ángeles Lakers pasan de los cuartos de finales a la semi, en ese torneo de In-Sinsor Tournament, de la NBA In-Sinsor Tournament, ya pasaron de ron, ustedes saben que se juega un solo juego, el que pierda se va y el que gana sigue avanzando de ahora en adelante. Eso es en la NBA, estamos dando todas las informaciones de todo lo que sucede en el mundo del deporte, para que se mantengan informados de todos los deportes, que se pueden recibir informaciones y darles las informaciones de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. Siempre dando las informaciones para que se mantengan informados de todo lo que se puede dar información de los deportes. Ahora, cuando usted quiera ponerse bello y elegante, solamente tiene que visitar G.L.U. Limere, únese al Salón Anel en la 140 Post Avenue, Westbury, New York, 11 590, El Cicco, y te puede comunicar con su propietaria al 516-470-0980. Ahí usted se hace sus uñas, sus hijas y su pelo. Para ponerse bello y elegante, solamente tiene que visitar a G.L.U. Limere, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Basque al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agentes de RIMAX, los mejores del mercado para comprar tu casa en Brooklyn, en Brown, en Queen, en Manhattan, en cualquier área de Nueva York. Ellos son tu mejor opción. Llámalo para que compres tu casa al mejor precio del mercado o tu apartamento. Solamente tiene que llamar a Raymond Basque o Ariel Peña. En el superior de San Cristóbal, en el superior de San Cristóbal, el equipo de Buitre venció 78 por 77 a los de Pueblo Nuevo. Un juegazo, mi gente. Un juegazo, un juego, como uno dice, de apaga y vámonos, donde la cosa se puso interesante. El jugador de la romana, Jason Colomé, estuvo todo lo alto con el equipo de Buitre, donde aceptó 26 puntos. Cogió 12 rebotes, 4 ofensivos, 5 asistencias, 3 robos, 2 pérdidas de balón, tiro de 27-9, en tiro de campo, de 12-4, en tiro de 3, de 6-4, en tiro libre, una eficiencia de 24. Pero gracias a eso, su equipo pudo ganar el partido. El próximo partido es el miércoles, a las 8 de la noche. Soy hoy, 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 el próximo partido. Eso sí era necesario, pero como los Buitre ganaron los dos partidos, ya ellos pasan a la final. Ya ustedes saben, Buitre a la gran final, del superior de San Cristóbal. Muchos no esperaban eso, pero llegó la hora, de disfrutar del superior de San Cristóbal. En la vega, en el superior de la vega, escúsenme, en el superior de la vega, hoy, empieza la gran final, entre, el parque, el parque, y los ángeles, el parque, entre los potros de la matica, los potros de la matica, y los angelitos del dorsa. Ahora sí, dos al contra la matica, en un duelo de, de, de una gran final, como todos lo esperaban. Jonathan Araugo, besú, el MVP, Juan Guerrero. Ahí, ya ustedes saben, viene el primer juego de la final. Hoy, 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 es el primer juego de la final. En el torneo campesino, ya se está, está jugando, la final también, en el torneo campesino, se está jugando la final, el primer partido fue el lunes, el primer partido fue el lunes, donde el equipo de Soto, venció 113, a 87, a Bicui, y la serie se encuentra, 1 a 0, a favor del equipo Soto. Eso es, en el campesino, que damos todas las informaciones, que nos llegan, de todos los deportes, para mantenerlos informados, del mejor, en informaciones de deporte, Filillo, TV Show, en, República Dominicana, en la liga, en Lalidón, el mejor béisbol del Caribe, y el mejor béisbol, de República Dominicana, Lalidón, el equipo de los gigantes del Cibao, vencieron cuatro carreras por tres, a los Tigres del Liceo, los Leones del Escogido, vencieron ocho carreras por una, a las Águilas y Baeñas, y las Estrellas Orientales, vencieron cinco carreras por una, a los Toros del Este, a mi Toro del Este, wow, seguimos perdiendo, pero salió una noticia, que gracias a Dios, algo tenía que hacer los Toros, porque perdiendo y perdiendo, había que hacer algo, el equipo de los Toros del Este, mi equipo de los Toros del Este, ya despidieron, al dirigente, de los Toros, hace mucho que tenía que pasar eso, siempre le he dicho, ese dirigente, no le ha caído bien a los Toros, porque ha clasificado, y no, no pasa más de ahí, las cosas no están bien con ese dirigente, entonces, hay que buscar la forma, de nosotros, movernos, como hicieron las águilas, las águilas cambiaron de dirigente, aunque se han mantenido en el sótano, pero, hicieron un cambio, porque hay que hacer cambio, hay que hacer cambio, y todos sabemos que hay que hacer cambio, hay que hacer cambio, para mantener, los equipos, la tabla de posiciones, el equipo de las Estrellas Orientales, en primer lugar, con 22 ganados, y 15 perdidos, en segundo, se encuentran los Gigantes del Cibao, con 20 ganados, y 15 perdidos, en tercero, se encuentran los Leones del Ecogido, con 19 ganados, y 17 perdidos, en cuarto, se encuentran los Tigres del Liceo, con 18 ganados, y 17 perdidos, en quinto, se encuentran, mi Toro del Este, con 15 ganados, y 20 perdidos, y en sexto lugar, se encuentran las Águilas Ibaeñas, con 12 ganados, y 22 perdidos, así está la tabla de posiciones, ahora, las Águilas se alejan, a cuatro, juegos y medio, del cuarto lugar, y los Toros se alejan, a tres, juegos, del cuarto lugar, se mantiene, un poquito más cerca, se mantienen un poco, no, no, a cinco y medio, están las Águilas, del cuarto lugar, y los Toros, a tres, a tres, a tres juegos, ahora sí, las Águilas están a cinco y medio, la cosa se le pone un poco difícil, a las Águilas, porque le quedan 16 partidos, y a mi Toro, le quedan 15 partidos, y estamos a tres, del cuarto lugar, que tenemos posibilidad, de clasificar, quedan bastantes juegos, todavía las Águilas, no son descartadas, y pueden, seguir, por la clasificación, así que manténganse informados, de todas las informaciones, en la NBA, David Bocke, se sintió ofendido, por lo que, lo que, es el favoritismo, según dice, dice, un comunicado, no perdimos, favoritimos, solo una oportunidad justa, oigan esto, eso es lo que, supuestamente, David Bocke, dice, no, no perdimos, favoritimos, solo una oportunidad justa, porque, el equipo de él, de los Phoenix Sun, en el torneito, ahí, perdió, pero usted se va, que eso pertenece, también a los Juegos de la Regular, ellos perdieron, y es algo normal, bendiciones.